Bueno, espero que les guste, es una balada, es un tema movidito, muy lindo, se llama Momentos, el compositor de mi amigo Sergio Rapaure, gracias por dejarme grabar esta canción, es mi último disco, me llena de mucho, me hayan dejado grabar, así que bueno, vamos a ver como sale, es una primera vez que lo que sea en público, esperemos que salga bien. Momentos, que quedaron ya, muy buenos, recuerdos, que aparecen como un muerto, sin tiempo, momentos, Momentos, que queríamos, eternos, que queríamos, eternos, el tiempo, los arrastra sin venceros, recuerdos, de una noche azul a viernes, ¡Ven! ¡A la voz, te va a bailar! ¡Ven! 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 siempre ha quedado con su vida cosas que no tienen sentido tristezas de saber que me he perdido Poderás en una noche de celebrar abrazados con la guerra y la música del mar Ahora no puedo borrar tu sombra y mi alma a ti no podrá nada te da por soñar Recuerdos de una noche azul ambiente Abrazados con la guerra y la música del mar La lada la lada la lada La lada la lada la la lada Muy lindo, muy lindo, muy lindo